En este momento el gobernador da sus primeras palabras después de terminar el Tdeo. En este presente nos comprometemos, por supuesto, hacia el futuro y la patria que esperamos sea con grandeza, con más progreso, con más igualdad, con trabajo para todos y con mucha paz social. Me adhiero en eso a la humilidad de Monseñor de Sier también, por más defensa de la vida.